Jueves Santo es comercio y dolores, es talavera y semana santa de los años 50, una vista atrás de lo que fue y sigue siendo la semana de pasión, según Talavera de la Reina. Sentencia. Alfareros, regantes y sepulcro. Resucitado. Hermandades todas ellas que con sus aportaciones engrandecen esta fiesta de la fe que fue declarada de interés turístico regional en el año 2007, tras todo un proceso capitaneado por la Junta de Hermandades y Cofradías y el excelentísimo ayuntamiento. Hoy, hace ya 20 años, que la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno decidió recuperar la música para la hermandad, que de la Trinidad pasó a Santiago para rendir culto a Jesús con la cruz del pecado. La Real Hermandad de Socorro de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Santa Mujer Verónica y María Santísima de la Esperanza Nazarena, pone en la calle cada tarde noche de Viernes Santo, la Semana Santa más pura de la ciudad. El morado, su color. Las cornetas y tambores, su música. El clavel, su flor. Y el fervor y la devoción de siglos, su patrimonio más preciado. Esta es la hermandad por la que viven los músicos del Nazareno. Su esfuerzo y su tesón. El frío y el calor. Nada puede con la ilusión de estos veteranos jóvenes músicos experimentados a los que aún les restan muchos viernes de son escofrades tras los titulares de su devoción.